Mi unicornio y yo hicimos amistad Un poco con amor, un poco con verdad Con su cuerno de añil, pescaba una canción Saberla compartir, era su vocación Mi unicornio azul ayer se me perdió ¿Les puede parecer acaso una obsesión? Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviéramos, yo solo quiero aquel Cualquier información la pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Seguiré Mi unicornio azul se me perdió Muchas gracias Gracias Muchas gracias Esta canción se titula El unicornio azul Es una canción muy linda del cantautor cubano Silvio Rodríguez Es uno de los más grandes símbolos de la música latinoamericana Mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte de paz Mi amor Es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor No precisa fronteras Como la primavera Como la primavera No prefiere el jardín Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lugar Mi amor Mi amor Es un amor de abajo Que el de venir me trajo Para hacerlo empinar Te molesta mi amor Te molesta mi amor Mi amor de juventud Mi amor es un arte En virtud Te molesta mi amor Mi amor sin antifaz Y mi amor Mi amor es un arte en virtud Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor Mi amor sin antifaz Mi amor sin antifaz Mi amor es un arte de paz Mi amor es un arte de paz Mi amor Mi amor No es amor de uno solo Sino alma de todo Lo que urge sanar Mi amor Mi amor Es todo cuanto tengo Si lo niego Lo vendo Para que respirar Mi amor Mi amor El más enamorado Es el más olvidado En su antiguo dolor Mi amor Mi amor Abre pecho a la muerte Y despeña su suerte Por un tiempo mejor Mi amor Mi amor Llegaba el día Llegaba el día Indiscreto y torpe Y la belleza Nos hacía más pobres Más esclavos De la ronda del reloj Así pasaban los momentos locos Así pasaba la felicidad Huyendo siempre Huyendo siempre De mirada de otros Entretejiendo un universo loco De caricias, dudas Y complicidad Toma de mí Todo Bébetelo bien Hay que ayunar Hay que ayunar al fino Del amanecer Toma de mí Todo Todavía más El sol no da De beber Toma de mí Todo Cuánto Pueda hacer El sol no da De beber Y condenados por su rebelión Daré algún día Daré algún día Mi canción De amigo Difundiré mi vino Con su vino Sin perder el sueño Por la excomunión Y a quien me quiera incinerar los versos Argumentando un folio inmemorial Que haré la historia Que haré la historia de este sol adverso Que va llorando Por el universo Esperando el día Que podrá alumbrar Toma de mí Todo Bébetelo bien Hay que ayunar al fino Del amanecer Toma de mí Todo Todavía más El sol no da De beber Toma de mí Todo Cuánto Puedas ver Todo